Saludos y bienvenidos a las batallas online en Warhammer. Total War para el canal de Oda del Saqueo. Hoy tenemos a la hechicera, hoy tenemos una disputa humana entre Bretonnia y el imperio. Y de hecho me he hecho un ejército, una configuración de ejército muy competitiva. Este es un ejército que yo considero bastante competitivo desde el punto de vista de Bretonnia. Es un ejército extremadamente numeroso. Es un ejército para sobrepasar con tu regeneración a cualquier otro ejército de regeneración. De hecho contra Condes Vampiro el único problema que podéis tener con este ejército es el que vengan con el saber de la muerte. Si vienen a regeneración probablemente no tengáis ningún problema porque la vais a poder igualar y tenéis una masa de infantería brutal. El repaso de unidades es cuatro unidades de hombres de armas con escudos, armas de mano y escudo. Esa tropa bastante barata, de hecho tiene acceso a tropas muy baratas en Bretonnia. Tenemos hombres de armas con hasta, con armas de hasta. Esa unidad que tiene una ligera superioridad de calidad. Cuatro unidades también. Tenemos por otro lado unas tropas que son meramente tropas de acumulación, tropas para poder optar a presionar tropas de proyectil, ¿vale? Para sacrificarse, tropas para perseguir tropas de proyectil como digo. Y también para optar en caso de que sea necesario atacar por los flancos o por la retaguardia. Es decir, tropas para aportar movilidad y para aportar desborde, ¿no? Por un lado y por otro, ¿vale? Tenemos tres tropas aquí. Por otro lado, hay que decir que también hay mucha calidad porque tenemos a dos unidades de caballeros de alquiler. Aquí las tenemos. Una unidad que está muy bien contra el imperio porque les duele bastante a los grifos en general, a los caballeros de semigrifo. Y bueno, evidentemente a todo personaje montado, aéreo que quiera bajar también le duele bastante. Y para compensar esta caballería pesada, esta caballería de élite que se nos va un poco de puntos y que es un poco más lenta quizá. Desde el punto de vista de velocidad es donde perdemos un poco. Tenemos tres tropas de arqueros a caballo, ¿vale? Esta tropa se está volviendo, o me parece muy convincente desde el punto de vista de la utilidad para Bretonnia. Es una tropa que es bastante barata, son 500 puntos. Es verdad que moralmente no vale mucho, pero que puede aportar una serie de beneficios bastante importantes al ejército. Además tenemos un relicario y dos paladines. Principalmente los paladines para proteger a Nuestra Señora, que no está orientada al combate cuerpo a cuerpo, evidentemente. Y también, pues por aceptar algún tipo de duelo o desafío que se presente, ¿vale? En ese sentido, bueno, fijaos aquí vienen los batidores a tratar de castigarnos. Aquí nos van a soltar una buena ráfaga, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la ventaja que tenemos con este tipo de tropas, con respecto a las suyas, es que las suyas solamente pueden, en el caso de los batidores, no así el de los herreros, solamente pueden disparar frontalmente. Nosotros podemos disparar en ángulos circulares, ¿vale? Entonces, fijaos cómo va a ser mucho más fácil en cuanto llega a una segunda unidad de apoyo de arqueros, de hombres de arma arqueros a caballo. Esta unidad ya no va a tener opción a disparar y va a recibir la presión constante con una unidad muy rápida que le va a poner una circunstancia muy desagradable en términos de persecución, ¿vale? Fijaos cómo pierde moralmente los batidores muy fácilmente, ¿vale? Aquí va a soltar un morterazo. Mi rival me parece que va a caer, ¿vale? Por aquí, va. Aquí nos duele un poquito, pero tampoco mucho. Los hombres de armas con asta, evidentemente, sufren con la artillería. Nos ha hecho bastante daño, pero estamos ya a puntito de nuestro objetivo de trabarnos y demás. Aquí, fijaos también, los hombres de asta también empiezan a sufrir el disparo de arcabuceros y demás. Entonces, no tenemos escudos, vamos a sufrir y, en general, pues, con esas tropas, ¿no?, que hacen daño de penetración, pues, tampoco podemos librarnos muy bien. Pero, bueno, aquí viene el choque de infanterías a la barderos contra nuestras tropas de arma de mano y escudos. Va a ser un conflicto bastante decente para nosotros, bastante favorable para nosotros, porque las tropas con poder de penetración van a ser un poco ineficaces contra nosotros. Nosotros no estamos tan acorazados, o sea, que va a ser un intercambio realmente rentable para nosotros. Además, en el ejército de rival hay que decir que, bueno, que están los grifos reales, está un mortero y demás. Hay balas de plata. Me parece que la venganza de Stirland también está por algún lado. Aquí está, ¿vale?, que estaba oculta. Hechizores Jade, tenemos a Calfrance y demás. Tenemos las almas desoladas y los hijos de Sigmar. Muchas unidades de renombre, que es una circunstancia que Bretonnia no tiene, esas unidades de renombre. Pero, fijaos, aquí ya tenemos opciones. Una vez hemos trabado a la línea principal de infantería, ya se empiezan a generar opciones de poder desbordar a nuestro rival, de poder superar con nuestra movilidad, de nuestras tropas también de arqueros a caballo, a poder optar a ciertos lugares, a acceder a ciertos lugares, ¿vale? Y, sobre todo, para aplicarnos también, vamos a poder aplicarnos pronto también la regeneración. Y no sé si va a caer, ¿vale?, la sangre terrenal. Me parece el despertar del bosque, que diga. Vamos a meter ahí una pequeña magia. Tampoco tiene mucho sentido. Y aquí se va a generar una gran ventaja a mi favor, porque él va a decidir cargarme con los grifos reales, ¿vale? Aquí van a llegar. Yo me pongo en formación en cuña. Encaro esa carga. Y pese a un impacto inicial más o menos nivelado, ¿vale? Más o menos está nivelado. Fijaos cómo rápidamente y sin necesidad de que ni siquiera llegue esta segunda unidad de apoyo de caballeros del Grial, ya estamos tomando ventaja. Y eso se debe principalmente a que los caballeros del Grial tienen resistencia física. Estamos muy bien contra los caballeros de semigripo. Da igual si son de renombre o no. Tenemos una superioridad bastante aplastante en ese sentido. Por no hablar también de las tropas que presionan con los proyectiles, ¿no? Aquí lo podemos ver como estamos superando a la venganza de Stirland también. Estamos presionándola aquí. Y ahora vamos a empezar a presionarla con los hombres de armas. Y vamos a estar en una situación bastante interesante, bastante favorable para nosotros. Dejamos estos hombres de asta como protección de nuestra señora. Empezamos a regenerar aquí. Aquí va a bajar ya a Calfranza a darnos un poco de caña. Pero no vamos a tener demasiado problema, lo que decía. Aquí esta tropa trata de perseguirnos, de presionar a los arqueros a caballo. Y nuestras tropas simplemente de sacrificio, como os decía, de tratar de superar y presionar tropas de proyectil. Están empezando a hacer mella. Fijaos como aquí la venganza de Stirland recibe la carga en retaguardia. El mortero, una vez que nuestras líneas de infantería están solapadas, realmente no tiene mucha utilidad. Es verdad que aquí nos han jodido moralmente, pero no tenemos demasiado problema. Aquí entonces vamos a empezar a ver el cáliz de pociones de la dama hechicera. Aquí se lo tiro a los alabarderos. Es como una especie de cometa a casa andora, ya lo sabéis. Que quizá no es en términos de daño, está bastante bien. Le hemos hecho bastante daño. No sé cuánto daño había antes, lo podéis comprobar por el vídeo. Pero bueno, también nos hemos llevado. Pero fijaos que a nosotros estas tropas no nos valen mucho. Y presionar aquí alabarderos y hijos de Shemar nos sale bastante bien. Tenemos unidades libres, como digo. Estaba centrado ahora mismo en pasar por encima a unidades de arcabuceros. Fijaos, aquí les pasamos por encima. Y nos vamos directamente, ahora cuando veamos la oportunidad. Nos vamos a ir también a por esas tropas, una vez cerremos a los arcabuceros que nos pueden hacer daño y demás. Vamos a empezar a presionar a los proyectiles. Aquí ahora vamos a por las balas de plata. La devastamos con una carga muy demoledora. Y tenemos acceso también aquí ahora mismo a el mortero. Aquí, por ejemplo, él va a bajar a por la hechicera con Carl Frank. Que evidentemente nuestra hechicera no tiene demasiadas posibilidades de encargar ese combate. Sin embargo, la hechicera es un personaje extremadamente escurridizo. Es un personaje muy veloz. Es un personaje que puede salir huyendo de situaciones desagradables con una facilidad asombrosa. Es una de las grandes características que hay de este personaje. Y fijaos como estamos superando su regeneración sin problemas también. Hay que tener en cuenta eso que el hechicero de Jade no es quizá ni mucho menos la combinación adecuada o la opción adecuada a que traigáis a una batalla contra Bretonnia. Bretonnia es un ejército de regeneración mucho más fuerte que el Imperio. Tiene muchas más posibilidades de que un ejército de regeneración salga muy bien. Y fijaos como aquí, como os digo, aquí traemos los paladines para espantar a Carl Frank. Se ha llevado unas buenas hostias. Y ya os digo que la hechicera está muy cómoda huyendo tranquilamente. De hecho, la pongo a huir en una zona donde estoy un poco escudado con mis tropas. Donde él se va a frenar otra vez aquí con mis tropas. Y donde puedo protegerme bastante bien. Y toda la retaguardia del rival está bastante arrasada. Arrasada. El hechicero de Jade está bastante expuesto. Y ahora vamos a ir a por él. Lo vamos a ver aquí. Vamos a pillarle de camino también. Está Carl Frank de aquí. Y regeneramos. Aquí ya os digo que tenemos mucha ventaja. Entonces aquí me quedé un poco pasmado. No sé qué demonios estaba haciendo, la verdad. Esto quizá fue un fallo de que a lo mejor estaba microgestionando quizá alguna tropa de por aquí atrás. Pero fijaos que aquí ya teníamos una carga bastante importante contra Carl Frank. Que realmente ya no era necesaria porque los paladines estaban haciéndolo bastante bien contra él. Y el hechicero de Jade evidentemente bastante expuesto. Muere con el peso de nuestros personajes. ¿Vale? Dejando solamente a las armas desoladas y a... No sé si todavía quedaba también los hijos de Simbar. Quedaban un poquito tropas. Entonces aquí ya los vamos a atropellar finalmente con nuestras unidades. Carl Frank cae aquí también presa de nuestras tropas. Pero ya la batalla ya la habíamos ganado realmente. Solamente las tropas indesmoralizables resistían ahora misma. Así que lo vamos a pasar más rápido. Sin problema. Y ya os digo, este ejército es muy competitivo contra el imperio. En general, ¿vale? Porque el imperio solamente, o desde mi punto de vista, debe encarar esta circunstancia. Este enfrentamiento desde lo más roto quizá que tiene el imperio. Que es el hechicero de la luz. El hechicero de la luz es de las magias, y lo vuelvo a insistir mucho, es de las magias más rotas que existe en este juego. Es una cosa que condiciona extremadamente el juego. Y es la magia desde la cual tú puedes llegar a hacer daño a Bretonnia. También hay que tener en cuenta que Bretonnia tiene combinaciones de infantería realmente baratas. El imperio no tiene acceso al saber de la muerte, al saber de las sombras, a todo ese tipo de saberes. Que reducen considerablemente el liderazgo y que puedan hacer una terror bomb para las tropas. Entonces, en combinaciones baratas de infantería, en combinaciones de tropa básica de infantería, Bretonnia tiene una gran superioridad. Porque tenemos tropas para desbordar sin problema a nuestro enemigo. Y que en términos de tropas que son indesmoralizables y que nos pueden hacer mucho daño, se queden en un impacto mínimo. Fijaos como, ya os digo, caballeros del Grial superan ampliamente los grifos en general, en ese tipo de enfrentamientos. A no ser que haya un apoyo de magia, algún tipo de situación extraordinaria. Y fijaos como estas tropas realmente baratas hacen un castigo tremendo a todas esas tropas que se quedan por ahí aisladas, a esas tropas de proyectil que se quedan en retaguardia. Lo mismo pasa con estas tropas que fijaos que para ser tropas que valen 200... No sé si son 250, 275 puntos. Fijaos la presión y la gran rentabilidad que hemos sacado a estas tropas que son muy, muy baratas. Los paladines protegen muy bien, son grandes guardaespaldas de la hechicera, los podemos usar y sobre todo los podemos curar, así como el relicario. Que el relicario hace que nuestra infantería supere sus límites. En estas situaciones en las que dotamos de más liderazgo, estas tropas pueden aguantar considerablemente mejor en la línea frontal. Incluso tropas que tienen mejores condiciones de combate se van a ver sorprendidas por el aguante de las nuestras. Así pasa también con los hombres de Asta, que pueden estar medianamente cómodos luchando contra caballerías y podemos combinarlas incluso para generar superioridades contra monstruos y caballerías combinando caballeros del Grial y estas cosas. También, por ejemplo, una cosa que muchos jugadores no tienen de punto de vista en el Imperio, el tanque también puede llegar a hacer bastante daño a Bretonnia. Depende de la combinación de Bretonnia que sea, pero el tanque puede ser bastante desagradable para Bretonnia, porque además causa terror. Entonces, es una gran baza también para el Imperio. Ya os digo, encarad el punto de vista contra Bretonnia siempre pensando que os va a superar en términos de regeneración. Bretonnia, de hecho, puede competir libremente y muy gratamente contra los Condes Vampiro, perfectamente. Con combinaciones de regeneración, esta misma combinación puede hacer mucho daño a combinaciones de regeneración de Condes Vampiro. Entonces, pensad en ese tipo de cosas que se pueden dar. Esas combinaciones y, como siempre digo, la hechicera es el personaje competitivamente hablando más fuerte de Bretonnia. Ya era hora, porque la verdad que se echaba de menos tener un mago que realmente marcara la diferencia en el juego. Y nada más, lo dejamos por aquí. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!